Buenas noches vecinos, es un honor darles la más cordial bienvenida a la ceremonia de celebración por el 62 aniversario de La Molina. Iniciaremos con la sesión solemne que se llevará a cabo en las instalaciones del Palacio Municipal. En la sesión solemne que se llevó a cabo en las instalaciones del Palacio Municipal, debido al 62 aniversario del Distrito de La Molina y como parte del programa de ceremonia, se dio a paso a la lectura de la Ley de Creación del Distrito de La Molina a cargo del regidor Ralf Sánchez. Ley de Creación del Distrito de La Molina, número 13981, de fecha 6 de febrero de 1962. El Presidente de la República, por cuanto el Congreso ha dado la siguiente ley. El Congreso de la República Peruana ha dado la siguiente. Ley siguiente. Artículo primero. Créese el Distrito de La Molina en la provincia de Lima, del Departamento de Lima, cuya capital será el pueblo del mismo nombre. Posteriormente, como parte de la celebración por el 62 aniversario, se homenajeó a destacadas personalidades e instituciones. Por ello se realizó la lectura de acuerdo de consejo de condecoraciones a cargo del regidor Álvaro Puga. Reconocimiento a su salto merecimiento por su labor y servicios prestados al Distrito del País. Trece. Acuerdo de consejo número 017-2014, Municipalidad de La Molina. Perdón. Artículo primero. Condecorar con la medalla de La Molina al abogado Ernesto Jorge Díaz de Cortina, con la ocasión de la celebración del 62 aniversario del Distrito de La Molina, en reconocimiento a su salto merecimiento por su labor y servicios prestados al Distrito del País. Regidores, funcionarios y personal de la Municipalidad de La Molina fueron parte de esta gran ceremonia en el marco del aniversario del Distrito. A continuación nos complace dar paso a la palabra del alcalde Diego Seda. Me enorgullece informar que hemos logrado equilibrar el presupuesto y hemos destinado recursos de manera responsable para mejorar la infraestructura, servicios públicos y programas sociales que beneficien directamente a nuestra comunidad. Es así que puedo anunciar que nuestros eficientes funcionarios lograron mejorar la recaudación, llegando a superar en un 13% lo recaudado del año 2022. En el año 2023 llegamos a recaudar 117 millones frente a los 104 millones del año anterior. En cobranza coactiva, la recaudación del 2022 fue de 10 millones 325 mil soles. En el año 2023 subió a 15 millones 678 mil soles. Es decir, se logró un incremento del 51% con relación al año anterior, lo que evidencia una política eficaz para recuperar cartera trazada de impuesto predial y arbitrios. Con respecto a la ejecución del gasto, se logró ejecutar de manera eficiente y eficaz el 90% y hubiéramos llegado al 100% de ejecución de no ser por proyectos inviables aprobados en presupuesto participativo durante el 2022. Esto lo hemos explicado en varias oportunidades. Está claro que sólo con las cuentas en orden se puede planificar un plan grande de inversiones y en eso estamos comprometidos. Una de las mayores preocupaciones de nuestros vecinos y también de esta gestión es sin duda el tema de la seguridad ciudadana, problema que aqueja en este momento a toda la región. Sin embargo, mientras en el ámbito nacional la criminalidad y la inseguridad ha crecido, podemos decir sin falsa modestia que la Molina es un ejemplo de buen manejo. En este momento, de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio del Interior, somos el distrito más seguro de Lima. Durante ocho meses hemos sido los primeros en patrullaje integrado y los índices de criminalidad han descendido notablemente durante el 2023. Siguiendo la política de mejorar constantemente en materia de seguridad ciudadana, es importante que el personal de Serenago tenga las herramientas necesarias para brindar su abnegado servicio. Es así que luego de varios años estamos renovando sus uniformes así como también se han adquirido chalecos antibalas para mejorar sus condiciones de trabajo. La seguridad también incluye el control de ruidos molestos, el orden de las vías, la verificación de la calidad de los servicios. En ese sentido, podemos mencionar que hemos erradicado las llamadas fiestas QR de la Molina. Personajes inescrupulosos alquilaban casas en el distrito y organizaban fiestas en las que se exponía a ciento de menores al peligro. Tras un seguimiento y un trabajo de inteligencia, podemos decir con certeza que las hemos erradicado. Nuestra área de fiscalización ha hecho un excelente trabajo, a veces incomprendido. Así como también podemos destacar que a lo largo del año 2023 ha tenido 421 intervenciones que acabaron con la suspensión de eventos o en la clausura de locales, así como lo aplicado a 1.392 multas. Este trabajo ha tenido como lema la frase a la Molina se la respeta. En esa conjunción entre fiscalización y seguridad ciudadana, debo destacar la manera excelente en que ha funcionado el cambio que realizamos en el organigrama del municipio, trasladando la subgerencia de fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Económico a la de Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial. El mejor ejemplo ha sido la manera exitosa en que se manejó la seguridad y el tránsito en el último partido de fútbol jugado en el Estadio Monumental. Se trazó una estrategia con participación de la policía, vecinos con muy buenos resultados. Otro tema que como alcalde y vecino fue motivo de gran preocupación desde que iniciamos la gestión fue el deplorable estado en que encontramos las pistas. De hecho, esto ha sido tal vez el principal malestar de nuestros vecinos. Al respecto, es bueno esclarecer algunos temas. El primero es que las municipalidades distritales no pueden intervenir las vías metropolitanas sin una autorización y coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Eso obviamente toma tiempo. Hay solicitudes de todos los distritos. Las propuestas son evaluadas y finalmente en algunos casos, como el nuestro, se lleva a un trabajo mancomunado con la Municipalidad Metropolitana, lo que nos permitió rehabilitar una parte importante de nuestras avenidas metropolitanas. En segundo lugar, también es bueno que se sepa que al asumir la Municipalidad no encontramos ni un solo expediente técnico preparado para recuperación de pistas. Y como bien se sabe, sin expediente técnico no se pueden hacer obras. Entonces, hubo que hacerlos con todo lo que ello implica hasta que una vez concluidos se inicien los trabajos. Esta situación, en muchos casos, generó críticas de quienes no conocían esta realidad. A pesar de los impases mencionados, podemos resumir las intervenciones para la recuperación de pistas en las siguientes cifras. La meta del Plan Operativo Institucional para el año 2023 era de 7.000 metros cuadrados, pero lo realizado alcanza los 18.559 metros cuadrados, por lo que se puede concluir que se ha superado la meta del Plan Operativo Institucional en un 265%. En este momento, seguimos avanzando a buen ritmo y es nuestro objetivo recuperar el 100% de las pistas. En cuanto a recuperación de bermas, veredas y sardineles, la meta del Plan Operativo Institucional del año 2023 era de 3.550 metros cuadrados, y lo realizado alcanza los 4.430 metros cuadrados, por lo que podemos concluir que se ha superado la meta del Plan Operativo Institucional en un 124%. Ahora, iniciamos este segundo año con un presupuesto elaborado por nuestros técnicos, con expedientes técnicos listos y preparados para trabajos de recuperación de pistas y recapeo de las arterias viales de la Molina. Nuestro objetivo es cerrar este 2024 con el 100% de las vías recuperadas. Recuerdo muy bien cómo hace un año en nuestra primera sesión solemne en este mismo lugar insistí mucho en asumir una perspectiva de trabajo municipal que privilegie a las personas. Hablé de un distrito centrado en el bien común y el respeto a la dignidad de las personas. Con esa mirada de la política municipal es que hemos puesto nuestro mayor empeño en promover la vida sana, el deporte y alimentar el espíritu a través de la cultura. En ese sentido, podemos señalar que en cuanto a la salud, que es una de nuestras mayores preocupaciones desde el inicio de la gestión es el alto costo de las medicinas. Conscientes de esta situación es que el acuerdo con la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este establecimos e inauguramos la primera farmacia Farmadiris en Musa en el mes de julio, donde nuestros vecinos pueden acceder a medicinas a medicinas genéricas a precios muy económicos. Muy pronto anunciaremos el lanzamiento de nuestra segunda Farmadiris. En ese mismo sentido y en nuestra intención de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, con servicios sanitarios y políticas públicas orientadas hacia una cultura de bienestar, hemos inaugurado hoy en la mañana el nuevo Centro de Salud de Musa. Se trata de una importante obra que en pro de la salud pública centrará sus labores en prevenir enfermedades y promover estilos de vida saludables a través de campañas de concientización, vacunaciones, controles de enfermedades infecciosas, etc. Buscamos así garantizar que todos tengan acceso a servicios de atención médica básicos, independientemente de su situación económica, promoviendo la equidad en el acceso a la salud. Si queremos salud, también debemos promover hábitos de vida saludable. Es por eso que hemos puesto un gran énfasis en la planificación de los talleres deportivos para niños y jóvenes. Así hemos pasado de tener en el 2022 talleres deportivos sin ningún orden ni supervisión y con altos índices de deserción a tener talleres con profesores monitoreados y nuevas disciplinas deportivas que han sido muy bien acogidos. Es así que en la actualidad tenemos más de 2.500 beneficiarios habiéndose aumentado notablemente el índice de perseverancia de los matriculados. Además, podemos anunciar que muy pronto estará recorriendo nuestros parques en horarios establecidos el camión del deporte para brindar a nuestros vecinos el llamado entrenamiento funcional. También es importante resaltar que después de una década hemos recuperado y puesto en valor las canchas de tenis ubicadas en el Parque Jerusalén. Estas canchas hoy albergan más de 200 beneficiarios que reciben un servicio de calidad. Muy pronto, además, se sumarán a este servicio dos canchas de padel tenis. La Molina va recuperando el protagonismo en el deporte. En abril tendremos una gran maratón clasificatoria para las Olimpiadas de París. Así como la pasada, las pasadas semanas tuvimos una marcha atlética con la participación de 80 deportistas clasificatoria para el Mundial de Turquía y el Sudamericano de Brasil. Puedo informar que a lo largo del 2023 hemos priorizado diversos proyectos de inversión que están en este momento en ejecución. Destacan por su importancia la ampliación de la red de canales de radio y la adquisición de un camión cisterna. Durante el año 2023 hemos realizado 18 campañas de alto al ruido, 4 campañas de arborización siembra la vida y en nuestras campañas de ecotrueque hemos alcanzado a 6.200 vecinos gracias a los cuales 11.150 kilos de material de reciclaje. En EcoKits hemos realizado 50 activaciones con la participación de 1.750 niños y en EcoHuertos alcanzamos la participación de 1.500 vecinos los cuales recibieron 2.800 plantas entre ornamentales y de consumo. En las campañas de techo limpio alcanzamos a recoger 85 toneladas de residuos de 2.500 viviendas. En el programa EcoRecicla que consiste en el recojo diferenciado de residuos reciclables se han recolectado 80 toneladas mensualmente. en cuanto a las áreas verdes se han realizado 42 operativos interviniendo mil kilómetros lineales de áreas verdes esto al margen de la programación regular. Otra de las grandes preocupaciones de nuestra gestión es la prevención de desastres. Es por eso que hemos gestionado ante el INDESI que el distrito de La Molina sea uno de los primeros en contar con el sistema de difusión y comunicación de alerta temprana ante los sismos. Apenas ayer junto con INDESI y el consorcio encargado de la implantación del sistema de alerta temprana iniciamos las obras en el parque central de Musa. Se estima que la finalización de esta obra se llevará a cabo en 28 días áviles. Esta herramienta de preparación es crucial ya que nos alertará segundos antes de que las ondas sísmicas de un sismo o una magnitud superior a 6 grados alcancen áreas pobladas. Considero que en este rápido recorrido por las labores de nuestro primer año al frente de la municipalidad queda claramente evidenciada nuestra opción por las personas y por el bien común. Pensamos que la función de un alcalde va mucho más allá de ser un simple administrador. Debe ser el motor que impulsa el progreso, la voz que escucha las necesidades de la comunidad y el líder que trabaja incansablemente por el bienestar de todos. Mientras que las municipalidades son la expresión más cercana de la democracia y es el lugar donde la toma de decisiones se fusiona con la realidad cotidiana de la ciudadanía. A partir de esta visión quisiera terminar estas palabras compartiendo algunas reflexiones sobre mi experiencia personal como alcalde. La función de un alcalde va más allá de ser un simple administrador. Es el privilegio de siendo un vecino como todos puede ponerse al servicio de los demás. el alcalde en quien se delega la autoridad de los vecinos debe ser el motor que impulsa el progreso, la voz que escucha las necesidades de la comunidad y un líder que trabaja incansablemente por el bienestar de sus vecinos. Yo siempre repito lo mismo, el alcalde solamente es un servidor público elegido por el pueblo para servir a los vecinos. Esa es mi visión del gobierno municipal. En este segundo año de gestión reafirmo mi compromiso de seguir trabajando con transparencia, escuchando a la comunidad y velando por el bienestar de cada habitante de nuestro querido distrito. Que Dios en su infinita bondad bendiga nuestro trabajo y guíe nuestras acciones. ¡Viva la Molina! ¡Viva Luma! ¡Viva el Perú! Por motivo de celebración reconoceremos a 14 destacadas personalidades que han trascendido en el ámbito distrital, nacional y que han llegado a reconocimiento internacional. Además, en el marco del centenario del partido aprista peruano les ofreceremos un reconocimiento. Conozcamos quiénes son nuestros homenajeados en la siguiente nota. Recibe este reconocimiento la doctora Ruth Shady y estamos orgullosos de que pueda ser parte de esta familia de condecorados este día en el 62 aniversario de nuestro distrito. ¡Fuerza y las calmas votos para la doctora Ruth Shady y Solís! Yo creo que eso es lo que le falta a nuestro Perú, ¿no? La identificación para promover en las nuevas generaciones también el desarrollo que deben tener para beneficio común de toda nuestra ciudadanía con esa visión e identificación con nuestro país. Agradecemos la formación que también le ha dado a aquellos que ahora también son sus colegas y todo el trabajo en la investigación científica y sus aportes. Las palmas para los Osvaldo Castañeda I. La verdad ha sido muy emotivo para mí y un honor para mí realmente estoy muy contento y muy feliz y además también de encontrarme con varios de los premiados que son conocidos por mí y que no los veía hace tiempo y ha sido una alegría verlos realmente. Fuerte las palmas para recibir entonces al doctor Luis Quirillo Sánchez. Agradecemos el gran trabajo que ha realizado durante tantos años en temas de prevención. Bueno, es un altísimo honor para mí realmente realmente creo que inmerecido pero que me compromete. Fuerte las palmas a este gran constitucionalista que tenemos el día de hoy recibe esta gran medalla de conocimiento a su labor en estos 62 años de aniversario de nuestro distrito de La Molina. Aplaudimos el gran trabajo que ha venido realizando desde siempre Ernesto Ulume defendiendo al país entendiendo la importancia de la constitución. gran defensor de la democracia fuerte la palma para don Ernesto Lume Fortini. Bueno, yo no tengo sino palabras de agradecimiento para el señor alcalde y para la municipalidad de La Molina por este homenaje que me ha brindado que realmente me abruma. Les agradezco infinitamente. Agradecemos el gran trabajo realizado en la prevención y la lucha contra las drogas durante tantos años salvando la vida de niños y jóvenes. Yo creo que en Perú nos está faltando mucho el reconocimiento y esta es una noche de alegría porque realmente muchas personas se ven reconocidas es decir vueltas a conocer en su trabajo a través de esta sistematización del video de la prensa de la cantidad de gente que hay en este momento. muy agradecida y muy contenta. La mano es de nuestro alcalde Diego Ucea. Y a través de todas sus investigaciones científicas nos habla de la dignidad humana y también de los peligros del transhumanismo en esta obra publicada como es Neo-Endes. Fuerte las palmas para Niclo Lucas un gran defensor de la democracia también. Felicitaciones. Y simplemente es una motivación para seguir trabajando finalmente los premios son una foto del momento pero estamos siempre mirados para seguir trabajando si vio en nuestro país y a la comunidad internacional un trabajo que ha venido realizando todos estos años en defensa de la democracia y en un trabajo ardo también en el Congreso de la República. También recordamos su gran defensa de la Constitución entendiendo que es fundamental para la separación de poderes y la democracia. Fuerte las palmas para don Ántero Flores Sarao. Bueno, lo agradezco muchísimo y merecido por cierto. No sé cuáles serán mis méritos pero si lo reconocen lo recibo. De manos del alcalde Diego Isera. y también por permitirnos conocer a los nuevos valores del Perú y del mundo. Aniversario número 62 de nuestro distrito fuerte las palmas para hablar Percy Rojas Montoya. Acompaña Oscar Fernández promotor de deporte también y le va a hacer la entrega de la medalla al gran Percy y Crucha Rojas. Fuerte las palmas para nuestro libro. Le deseamos la mejor de las fuertes para seguir. Realmente estamos muy agradecidos a nombre de mi familia de Percy y mis hijas a Beliza Belén y Arianna a la municipalidad al señor alcalde doctor Isera por este lindo homenaje realmente ha sido muy emocionante y estoy segura que Percy lo va a abordar entre sus más gratos recuerdos. la medalla de la molina de manos del alcalde Diego José El gran aporte de Gerardo Chávez a la cultura de nuestro país presciende las generaciones y dándose cuenta de su hermoso museo del pueblo lo recibimos con fuertes palmas a los diófeles Alba Alvarado le agradecemos el gran trabajo que ha realizado desde el Emporio Comercial de Gamarra para dar a conocer la materia prima que tiene el Perú pero también que ya somos diseñadores para el mundo las palmas para los diófeles Alba Alvarado gran empresario emprendedor le agradecemos al alcalde Seda por este gesto que ha tenido con mi persona de ser pues un emprendedor un empresario y a ver un dirigente bastante trayectoria un achador constante un defensor de la micro y pequeña empresa por su trabajo por los demás y toda la labor social que realiza en su trabajo cotidiano con los más necesitados en realidad me siento muy honrado y no estoy seguro de merecerlo pero me parece que en realidad es un reconocimiento a todo el equipo de trabajo de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación a todas las personas dos feligreses de esa parroquia de la Comisión reconocimiento póstumo a don Augusto Ferrero José salud y la Luz y la Luz y la Luz fuerte las palmas que lo que sea es una Me siento muy agradecida, muy orgullosa de mi marido y estoy emocionada porque me he perdido no hace mucho. Fuerte las palmas, parece reconocimiento a una gran persona que hace poco nos dejara, pero que vive en el corazón de todos los molinenses. Ha sido muy emocionante, me quedo corta para decir lo lindo y maravilloso que ha sido para mí. En este momento el señor alcalde de La Molina hace entrega esta medalla de la rinconada a la Alianza Popular Revolucionaria Americana AFRA. Fuerte las palmas para ellos. Estamos muy agradecidos, obede alcalde, porque estamos celebrando 100 años de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que ha tenido como objetivo principal unir a América Latina o lo que llamamos Indoamérica, que es la única salida que tenemos para solucionar los problemas tremendos que tiene el Perú y que tienen todos los países indoamericanos. Como parte de la celebración del aniversario, la Orquesta Sinfónica del Callao nos brindará un inolvidable concierto. No, no agarra el tiempo, no agarra el tiempo, estoy vivo. Señora, estamos en el tiempo ahí. Estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo en la calle En el tiempo ahí. Estaremos en el tiempo. 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 Estaremos en el tiempo a los courts de la Alianza ús, estamos en el tiempo a todos los ciudades y todos estos sees morios son jugadores bastantes. ¡Musten los dosdens queete期 es coca porque no pandora no existen, También es fábrica de pedir pa' devolverte con tu amén jamás En un instante te he olvidado y estará siempre grabado El asunto de mis seres Yo querido con tu recuerdo pico Eres testigo de todas mis heranzas Eres testigo de todas mis heranzas De un chalando corazón Eres testigo de todas mis heranzas Con la razón de la vida de tu visión Y nunca ya Yo querido con tu recuerdo Es la única heredilla que recuerdo pico Y nunca ya Y yo también sacaba muchos días Y siempre que está loca a mí La tormenta no existir Loca mi alma se aplica Mi nostalgia infinita De volverte con tu amén jamás En un instante te he olvidado Y estará siempre grabado El asunto de mis seres Concluimos así esta transmisión Por el 62º aniversario de La Molina Una jornada llena de emoción, reconocimiento y música Hasta una nueva transmisión Medios de suia Y Phi Subse 교 Subse 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 Gracias por ver el video.